Deportivo Cali estrenó nueva indumentaria para el semestre 2 2021 Johan Valencia y su salida del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia dice Deportivo Cali estrenó nueva indumentaria hacia la nueva camiseta 2 escanteranos Hoy en Selección Colombia fueron los invitados de lujo Deportivo Cali en la C Campestre Pance hizo la presentación oficial de su nueva indumentaria Junto a la plantilla del segundo semestre Que incluyó el delantero Harold Preciado y el braille de Michael Ortega Como sus más recientes incorporaciones La sobria abilada sirvió para que dara a conocer a los medios de los nuevos diseños De la francesa Leco Sport Fit Que reemplaza a Puma y vuelve a vestir a los verdes y blancos casi después de 3 décadas También para mostrar el museo histórico de figuras que hicieron historia Y los trofes que han ganado el club Con un corto video se recordaron emotivos momentos de diferentes épocas De la mano jugadores como Carlos El Pío Alderrama Bernando Radin y Edison Guino Pero otro aspecto más emocionante de los asistentes Fue ver la ceremonia donde los integrantes de la Selección Colombia Que nacieron en el cuadro su carero Gustavo Coyer y Rafael Santos Borré De forma alternada al subir el telón Los presentes en pan se pudieron ver de forma alternada Los uniformes blancos, verde, amarillo y azul Claro que lucirán tanto el equipo masculino como el femenino Según estén de locales o citantes Y de acuerdo con el color del rival Sobre su regreso al equipo Harold Preciado recibió la camioneta número 7 De parte de John Básquez Digo que estoy muy feliz de volver a casa Saben que soy hincha del Deportivo Cali Estoy muy emocionado con este reto Esperamos en diciembre dar la vuelta olímpica El atacante que viene de China añadió Estamos preparados para eso He mostrado muy bien Sabemos que este va a ser un semestre duro De mucha presión Pero somos jugadores profesionales Estamos preparados para lo que venga Tengo muchos recuerdos Me encanta la ciudad del Deportivo Cali Espero disfrutar este momento Preciado recibió de manos de John Básquez La camioneta número 7 Que lucirá en su nueva etapa con el club En tanto que el extremo cartagenero Se pondrá a la 10 Por su parte La lateral izquierda y capitana Al equipo femenino Carolina Arias Vidal Se mostró feliz por la nueva indumentaria Y resaltó que la unión del grupo Que empezó con la victoria 2-0 En Bucaramanga, la ciudad bonita Al tiempo que afirmó Que estamos comprometidos con este año Seremos campeonas Michael Ortega también afirmó Que me siento muy orgulloso y feliz De estar de nuevo acá He entrenado a varios compañeros En otras ocasiones Y ahora nos juntamos Esperamos que las cosas nos salgan bien Y que la hecha disfruten Y estamos de hecho El capitán Juan Camilo Angulo Sostuvo que la camiseta es muy linda Esperemos que en ese semestre sea El que todos queremos Que terminemos el año Con el título Y lleguen todos en cada partido Para al final Tener la recompensa Entonces aquí salió un tweet Que dice Deportio Cali A su Deportio Cali Homenaje a los canteranos Gustavo Cuellar y Rafael Santos Borré por su destacada actuación En la Copa América Los jugadores recibieron La camiseta conmemorativa El Deportio Cali Con los colores de nuestro país Esta siempre está en su casa Máquina Hashtag vamos Cali Los canteranos Cuellar refuerzo Santos Borré Reciben las camisetas amarillas Con los números 8-24 Que lo hicieron Durante el tiempo Que estuve en una institución Amos se mostraron felices Por el homenaje recibido Y recordaron momentos Vividos en su formación Y el primer viaje internacional A Gradisca Italia Al mismo tiempo Que agradeceron Las atenciones Que ha tenido el club Con ellos durante los últimos En la tienda verde y blanco De la tradicional avenida Vázquez Escobo Se podrá adquirir La camiseta en número Con el número y nombre De su ídolo O personalizada De acuerdo a lo que Prefieren en la aficionanza Tanto el conjunto femenino Como el masculino No son uniformes En el clásico Ante América El viernes en palma seca Y el juego del sábado Ante Bogotá Respectivamente Mientras tanto Siguen tomando más fuerza La eventual salida El volante Johan Valencia Probablemente Para el fútbol brasileño Una gente aquí Podemos ver Dos de las camisetas Una pues Una azul como más Una azul verde Verde Normalito Me gusta más la segunda Porque Tiene a ver Franca blanca Y verde Y la camiseta es como más Celeste Como más Verde celeste Entonces pues Eso fue Pues la presentación De las camisetas Del Deportivo Cali También pues Bonito Bien De que le hicieron a Gustavo Collario Santos Borre Por su participación Bueno gente Empezamos con esta siguiente Noticia que dice Johan Valencia Saldrá al Deportivo Cali El volante De 24 años Tendría arreglada Su llegada Al fútbol brasileño El Deportivo Cali Iniciará su participación En el torneo Clausura 2021 El próximo sábado De 7 de junio En el estadio El Campín de Bogotá Enfrentando La primera jornal Y a Pet Play Independiente De Santa Fe Partido Que contará Con existencia Este jueves El periodista Juan David Arcos Informó Que se encuentra Contra el conjunto Cardenal Podría ser el último Volante Johan Valencia Defendiendo La camiseta Del verde y blanco Ya que Un negocio Para que se oye El fútbol Brasil Está muy cerca De concretarse El pasado 24 de junio El presidente Marcos Caiseo Había asegurado Diversos medios De comunicación Que Valencia Era Pretendió Por clubes Argentina Brasil Y la MLS Según información En el Deportivo Cali No te refuerzos Para esta posición Teniendo en cuenta Que en el club Están Andrés Colorado Carlos Robles Andrés Valanta Johan Ramírez Y Gianfranco Cabezas Desde su llegada En el 2020 Del unio Magdalena Johan Valencia Disputó 32 partidos Como titular Con conto A su caro Registrando un gol Anotado Aquí podemos ver El tweet Que subió Juan David Arcos Arroba Arcos Jd90 Y se dato Johan Valencia Es seguido Desde muy cerca Por el fútbol Brasileño El sábado Podría ser Uno de sus últimos Partidos Que con El Deportivo Cali Así que pues Gente Johan Valencia Suena Para salir al fútbol Brasileño También tuvo Ofertas como Argentina Y el MLS Pero se va a concretar Lo de la salida A Brasil Y podría ser Su último partido Este fin de semana Cuando enfrente Santa Fe Quien sabe De pronto lo juegue De pronto salga Suplente De pronto se borre Porque no Ya se haga oficial Y se suma Y se suma Y se suma también A las salidas De Mitchell Ramos Envigado Cedido Por un año Edward Caicedo Cedido Al campeón Deportivo Por un año Y Marco Pérez Que va a regresar Al fútbol Argentino Así que pues Sería Sería la cuarta Cuarto Jugadores de Portugal En salir Para este semestre Muchos estrictos Para Johan Valencia En el fútbol Brasileño Y pues Esperar A ver si El Cali Pues Trae otro jugador No Pero dice Que tiene Buenas Buenas Jugadores Para suplentar Apoyo Que equipo Enfrenta A Independiente Santa Fe El Deportivo Cali Es cesado Por la primera Física Pues gente Hemos llegado Hasta el final Tratóis al día Y no olvides Como siempre De like Comentar Suscribios Y Aca abajo En la parte De abajo En la descripción De este video No olvides Como el que estoy Viendo ahora Yo me despido Y ahora si Nos vemos En un próximo video Chau chau